Hola amigos de las redes sociales, estas son las 5 noticias más curiosas de la semana. Imágenes de un perro callejero pintado como tigre que circulan a través de las redes sociales causaron indignación. Una organización solicitó apoyo a la ciudadanía para dar con los responsables. El hecho ocurrió en Malasia y es considerado como maltrato animal. La NASA informó que un asteroide podría acercarse a la Tierra este 2 de noviembre. Sin embargo, la agencia dio a conocer que no tendrá impacto profundo. Al menos 1.4 millones de estudiantes retornaron a clases en Wuhan, China, ciudad donde se hizo el primer caso de COVID-19. La noticia causó asombro puesto que ninguno de los estudiantes tomó medidas de bioseguridad. Un matrimonio ecuatoriano rompió el récord Guinness por ser la pareja más longeva del mundo. Ambos suman la edad de 215 años. La pareja se casó desde 1941 en secreto ya que su familia se oponía a la relación. Luego de que se legalizara la marihuana en Uruguay en el 2013, informes señalan que se ha reducido el narcotráfico en el país y que 50.000 uruguayos pueden consumir la planta libremente sin ser considerados delincuentes. Esta y otras noticias puedes encontrar en la sección Lo Curioso de nuestro sitio web. Para Diario El Espectador H.N. informó Ren Berguedas.